Como hemos dicho en varios de nuestros videos, la tecnología está alcanzando a la afección, y es que en este nuevo video conocerán a Shihira Aiko, un nuevo robot increíblemente realista que habla, se mueve como humano e incluso canta. Toshiba ha presentado en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo de Las Vegas en Estados Unidos, este robot cuyo objetivo es crear comunicación conmovedora y real con las expresiones faciales similares al de los humanos. Toshiba afirma que su creación tiene las expresiones faciales más realistas que cualquier otro androide, y de acuerdo a los informes, este puede estar triste, feliz o irritada, incluso hasta llorar. Shihira Aiko es el último miembro de la comunidad artificial inteligente de Toshiba, y prevén que en un futuro, estos robots podrían ser los encargados de cuidar ancianos o hacer trabajos de enfermería o camareras, lo que significa que algún día podrían reemplazar a los humanos en sus actividades laborales. Pero Shihira Aiko no es el único robot en el mercado que podría reemplazar a los humanos, varias empresas están trabajando para lanzar robots de actrices, ídolos pop o clones de personas difuntas. Incluso se habla que robots naturalistas pueden tomarse como socios en un futuro no muy lejano. ¿Será que la tecnología tomará el control de los humanos como vemos en diferentes películas? Creo que en un futuro muy cercano lo sabremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!